Ya no puede salir a pasear por ahí Ya no puede gozar pues le atorba el mandilón Mandilón es aquel que lo manda, la novia, la esposa, la sueca, la matacosa Cuídense de casarse, cuídense de la esposa, cuídense de la esposa, cuídense de la esposa Le dirán mandilón, mandilón, mandilón Te pondrán a lavar, a barrer, a trapear, te darás al bebé cuando quieras comer Te pondrán a planchar, no te puedes negar, o te puedes dejar, que lo puede chofer No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, sí, ya verás, mamí Ya no puede salir a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puede cruzar Mandilón, mandilón, pues le atorba el mandilón Mandilón, 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 mandilón Con la liberación, liberación de la mujer A todos nos va a caer, el ator del mandilón No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verás, mamí Mandilón, mandilón, ya no puede salir Mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puede cruzar Mandilón, mandilón, pues le atorba el mandilón Mandilón, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda La novia, la esposa, la suegra Y lo guarda a costa Pídense de casarse Pídense de la gente Pídense de la esposa O les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Salve, si continuamos, continuamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!